Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Auspician Ecos del Rojo Radio las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Grasecol Levas TR Dolce Tropea DG Amortiguadores La Posta del Tavo Hostal del Mar Hotel Swing Santa Teresita Osvaldo Itria Ecos Seguro Taller Cervical Sur SRL Y la mía Cital Anus Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Ecos del Rojo 2203 La República Argentina con mis compañeros Diego Rico, Darío Figueredo, damos inicio más a un miércoles más ¿Cómo le va Figueredo? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Fabi? El placer de saludarte Saludo también a todos los que están del otro lado escuchando Con muchísima información Una semana cargadita nuevamente para Independiente Con todo lo que tiene que ver No solo en lo futbolístico, la vida institucional Así que vamos a estar develando uno a uno Las preguntas seguramente Que se hará más de un hincha independiente Pensando en lo que se le viene El próximo compromiso por el torneo local Frente a estudiantes ¿Cómo va a formar Independiente Pensando en ese partido? ¿Qué pasa con algunos jugadores? ¿Temas lesionados? Jugadores que vuelven también Algunos de la lesión Así que bueno, muchísima información ¿Cómo te decía? ¿Cómo le va Diego Rico? ¿Cómo anda usted ya? Ah, tiene los anteojos ahí Tengo los anteojos ahí para... Miraba un mensaje Me estaba mirando por atrás un mensaje Que me han tomado a mí Una falta de respeto total Se lo estaba mirando para atrás Pero vio que me tuve que alejar Pues ya de cerca no veo No, de cerca no Qué curioso, ¿eh? Y no decían nada No, ¿no? No Qué movida, por Dios Siguen haciendo negocio Déjame romper la pelota Bueno, decimos que Aunque, digamos No pase nada No pasa nada Que la pelota está quieta Hasta el domingo A las 14 horas Siempre en Independiente Se mueven otra clase de pelotas Bueno, nada Yo tengo una idea Antes de arrancar pensaba Claramente Se dice que el técnico Ya está casi cerrado Pero bueno Es un técnico que está cerrado Que por lo menos Tres partidos No va a dirigir Yo tengo esa idea ¿Qué opinás, Diego, vos? Yo tengo una mirada Sí que está Creo que está cerrado Pero yo creo que no lo hacen Para proteger a A Repeto Yo creo que lo hacen Para protegerse de ellos La mirada es que no soportan En el insulto Si deja No, si deja a Monzón Si le fue mal Ya está Repeto Quédense tranquilos Porque yo te soy sincero Yo si ya lo tenés cerrado Lo tenés que tirar ahora A la cancha Que vaya viendo El carácter de los jugadores Que vaya viendo A ver quién le responde No va a poder trabajar mucho Pero, viste Algunos conceptos tácticos Que le tire Pero, Diego, a ver Darío, vos qué opinás Pensando Pensando que Y te tiro esta Pensando que Si no arreglaba El lunes este Sí Que tenía toda la semana Para trabajar hasta el domingo Ya pensando Que va a estar Monzón el domingo 14 horas Termina a partir de las 16 Se van cada uno a las casas El lunes tienen que volver Porque el miércoles O martes a la tarde Viajan a Rosario Sí Vuelven Abren los ojos Ya está Es el jueves El domingo Racing ¿Cuándo va a asumir El técnico nuevo? Yo tiene que A ver Disculpame Primero que Monzón Es empleado del club Supuestamente va a bajar A la reserva, ¿no? Estamos en supuestos Hablamos Sí, sí, claro El lunes tiene que Yo soy Me contratan a mí Me voy a la práctica Por más que esté Monzón Me presento Bueno, Moncho ¿Qué ves? ¿Qué no ves? Me encierro con él Le marco algunas Cositas que quieras Que haga el equipo Vos todo eso Que estás diciendo Es inviable ¿Por qué es inviable? ¿Por qué? Porque eso no pasa ¿Por qué no pasa? Si es empleado del club No es que se fue el técnico Y chau No, no Eso sí, claro No es que se fue un técnico Y chau Me fui y arreglaste vos No, no Supuestamente Monzón Va a reserva Quiero creer Ahora Yo me juntaría Y sí Y ver Bueno Muchachos Estos compartidos Por estos días Que me acomode Los conozca Y le empezás a marcar Algunos aspectos tácticos En una práctica No va a ser mucho Pero quién A ver Pierde con Central Pierde con Racing Con River ¿Qué le vas a decir a él? A dar un plantel Que no lo armó Tuvo poco trabajo ¿Sí? No es que lo degastas A respeto Aparte Si vos estás convencido Mirá A respeto A cada fin de año Va a estar Quédense Un año Y listo Tienes que bancar Con ese tío ¿Qué va a estar? Cada seis meses Cambiando un técnico Cada seis fechas Perdón Cada seis fechas Cambiando un técnico Cada siete fechas Cambiando un técnico No se puede A ver Supongamos que Lo protegemos Hasta después Con River Como dice Si se arranca mal ¿Qué pasa? Bueno Lo protegiste Por eso te digo ¿A qué están jugando? No, si está Tiene que agarrar el técnico ¿Qué te vamos a decir Al técnico este? Está bien Pero son particularidades Se protegen ellos Fabián Está perfecto No protegen al técnico Se están protegiendo Ellos del insulto Pero a mí no me interesa A mí lo que me interesa ¿Cómo que no me interesa? Se está manejando El club para la miércoles A mí no Lo que te quiero decir yo Es que Si vos estás En un club Que asumiste hace poco Que intentaste un año Y pico Ser Digamos Un año Tratar de estar En el poder Tenés que ejercerlo Y si te va mal Te va mal Si te va bien Te va bien Y creo que estarás Laburando para que te vaya bien Entonces digo Tener temor Por poner un técnico Antes Después Un partido Más Un partido Menos Darío Digo Alarga la corta Todo esto Digamos Lógicamente Si pones un técnico Después de todos estos partidos No es lo mismo ponerlo ahora Y que tenga un poco de tiempo Por ahí después de Racing Antes de River Tenés una semana Para trabajar Tal cual Y yo creo que también Más allá de todo Lo que ustedes mencionaban recién La clave me parece a mí O por lo menos El punto Donde puede estar Seguramente La traba De que agarren Lo inmediato Tiene que ver Con el ayudante de campo Por lo que uno pudo averiguar Se escuchó el nombre De Carlos Mateu Que está trabajando Y pretendían que Con repeto Formara parte del cuerpo técnico Repeto Había aceptado esto Pero el tema es Cómo hacer Para sacarlo De donde está trabajando Traerlo a Independiente No era tan fácil Entonces creo que Me da la sensación De que al no tener El cuerpo técnico Conformado Me parece que pasa por ahí Más que por lo otro Que no tiene ayudante de campo Nada No tiene ayudante ¿Cómo que no tiene Un equipo armado? Vos me estás jodiendo Darío No, no No tiene un ayudante Por algo iban a buscar A Carlos Mateo Bueno, mamita Si supieran la historia De Mateo Independiente Cada vez más para abajo Vamos Cada vez más para abajo Si no, si el cuerpo técnico Hubiera estado armado No hay ninguna traba En que hubiera ya Sido presentado No te digo que esté En el banco Frente a estudiantes Pero sí por lo menos Que hubiera sido presentado Y que la próxima semana Frente a Rosario Central Si ya estuviera en el banco Bueno, supongamos Bueno, con más razón todavía No tiene cuerpo técnico Y todo eso No quiero presentarse Con Monzón Y que le dé una mano A estos partidos No sé A ver Yo no puedo creer Que no tenga un cuerpo técnico Repito Un preparado físico No sé Me llama la atención Eso es lo que me estás diciendo Quiero creer No sé quién era antes Y si se fue ¿Qué le pasó? Falleció Se fue a trabajar Con un guardiola Trabajan con varios Con varios profesionales Esta gente No tiene un solo Ayudante de campo No Para mí No resiste Un análisis Que alguien no pueda asumir Porque le falta Un preparador Pero aparte Lo armás En dos patadas Porque a ver ¿Qué conoces de Mateus? ¿Dónde estuvo con Mateus? No sé Algo que lo haya dirigido En algún equipo Pero si no Después Buscará gente de su confianza Un técnico Busca gente de su confianza Claro Es algo muy personal Muy muy de ellos De hecho Casi siempre Cada vez que van al club Van con una remesa De 8, 10, 12 personas Algunos más Pero de menos 8 personas Yo vuelvo a repetir Si seguimos manejando el club Protegiéndonos de los insultos Porque la cagada de Estilitano Y todo ese mercado de paz Se lo armaron a ustedes No le pueden echar la culpa a nadie No Poné al técnico que agarre ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le podemos decir? Un técnico que agarre Ni un entrenamiento No, agarra después con River Por lo protegemos ¿Qué pasa si agarra después de River Y perdemos? Si tenés que ganar o perder Exacto Lo tenés que tirar a la cancha Va a pasar Digamos Como yo protesto Que nos pongan algún pibe En lugar de baes Porque la verdad Es inentendible eso Tan pobre puede estar Las inferiores Para que no haya ningún chico No sé por qué jugar ¿Te soy sincero? A ver Han pasado cosas Estos días Después del partido Con San Lorenzo ¿Se sabe el técnico nuevo O el que casi dice Que ya está arreglado No firmado No, claramente ¿Se sabe su representante? Yo particularmente no Porque eso también es importante A veces, ¿no? No sé, Diego Pero yo particularmente no No, yo tampoco Esto sabemos cuando firme Imagino que estará El representante en la reunión Quiero creer Yo Ahí sabemos quién es Hay comentarios Pero lo quiero ver primero ¿Viste? No 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 me voy a arriesgar Pero hay comentarios De lo que pasó Pero con eso te digo No, aparte Seguramente siempre se busca Un técnico que sea bueno No quien sea el representante Casualmente puede ser Representante que hay conocido O alguien no conocido Pero digo Si vos tenés un proyecto Una idea de traer A un técnico Digamos Tiene que estar por arriba Pero bueno Yo vuelvo a repetir No, para preguntar Mohamed agarró En el clásico Corraci Fue el debut ¿Se acuerdan? Exactamente El mismo Bueno, el Palabay Bueno, el Palabay Hizo el gol Fue un desastre Le ganamos Bueno, no importa Pero agarró el tipo ¿Quién le iba a decir algo A Mohamed? Era otro momento Me parece, ¿no? No Era complicado El despedido Tuvo muchos momentos Muy malos En estos 25, 30 Más malo que bueno Lamentablemente Y agarró ¿Qué le vas a decir? Si recién agarró Ustedes no estuvieron El lunes Hicimos una nota Con Cristian Poletti El abogado De Independiente Hoy escuché Que abogado No Vamos a decir las cosas Me lo dijo Me lo confirmó él Cristian Poletti Es el abogado De Independiente Quien lo llevó Haya sido El presidente O quien fuese Es otra cosa Pero él La denuncia La hace Independiente No No Doman Digamos La hace Independiente En reunión De comisión Delectiva Decide hacer La denuncia En nombre De Independiente Que hayan puesto Un abogado Conocido No lo sé Le dieron el poder A Doman Y a Giovanni Que manejen Esa situación Ellos creo que Habrán elegido El abogado Uno de ellos dos Si vosotros te doy El poder a vos Lo vas a elegir vos No creo Que le dieron El poder Para decir Vamos a hacer La denuncia De acuerdo con todos Y es muy mediático Cuando viene Esta gente mediática Me imagino Por qué lado vienen ¿Qué te pareció Las declaraciones Las has escuchado Diego el lunes Sí Todos dicen Que si es profesional Yo creo que también No tenés que decir nada Viste Igual es preocupante Porque parece que Muy hincha de Racing Dicen No Si es profesional ¿Sabes lo que pasa? Nadie le preguntó Que dijera Yo creo que Yo creo que Mirá ¿Te soy sincero? Por ahí me equivoque Pero para mí Nos estaba boludeando El salir a decir Que era hincha Independiente Cuando tiene De todo De Racing Aparte se descubre Yo creo que Yo creo que Somos amigos Fabián yo soy hincha De Racing Y te digo Fabián mirá Que voy a salir Escuchá Que voy a decir Que soy hincha Y se cagan de risa Bueno pero yo no creo Que estemos ¿Vos crees Que hay gente Que no hace esas cosas? Yo lo que digo Y vengo repitiendo Y tengo una moletilla Muchachos En independiente El horno No está para bollo No jodan más Cualquiera Los de ahora Los de antes Los que vayan a venir No jodamos más La gente está cansada Fabi Igual como mínimo A esto que dice Diego Como mínimo Es raro Porque Que él inmediatamente De lo que haya dicho Después de que era hincha Al toque en las redes sociales Se empezaba a hablar ya De que era hincha de Racing Y empezaron a divulgarse La foto y todo lo que Pero es un mentiroso Bueno pero entonces No fue casualidad entonces Pero es un mentiroso Escuchá Te metes en el Twitter En el Instagram De las personas Y ves el historial Empieza para atrás Para atrás Para atrás Pum Racing Podría haber Un escu Podría decir hincha independiente Pero yo no sé Por qué Pero aparte mintió Fabián Por qué Qué necesidad Decís como hincha Independiente Si nadie se lo había preguntado De qué cuadro es usted En esa estoy con vos Fabi Cuando decís que él Por profesionalismo No tendría que haber dicho nada Soy el abogado De independencia No hace falta Si sos hincha O no sos hincha No suma nada A mí tenés que ser profesional Y punto Las frases que está utilizando Esto es la que En vez que tiene El certificado de función No se está volviendo Eso Para un hincha Que sabemos Que estamos muy mal Pero te sigue Que te sigue clavando El puñal en el corazón Y lo hace público Un tipo que es mediático Vuelvo a repetir Hoy viendo la situación Ya lo miraba de riojo Cuando hacía las declaraciones Yo creo Y que me disculpe Si no es así Bueno Pero yo creo Esas son las boludeces Que cuando querés cargar a alguno Y se te van riendo El decir que es hincha Y de repente Es como te voy a decir yo Me junto con los amigos Mirá que voy a decir Que es hincha Y de repente Se cagan de risa Se cagan de risa Lo tomo como que nos boludió Yo a todos les digo Que el fútbol Tiene mucha pasión Desgraciadamente Porque la verdad Que desgraciadamente Vieron lo que pasó Con las elecciones independientes Vieron como salió En la última comisión directiva Un hombre del sindicalismo Un hombre acostumbrado A un montón de cosas Y entre dos mil Tres mil hinchas Mil quinientos ¿Cuánto había ido ese día? Terminaban sacando A un hombre por la puerta de atrás Da tristeza por independiente No por las personas ¿Eh? Así como se la En los años noventa Un episodio que tuvo El gran presidente El gran Pedro Hizo Que se lo maltrató Se lo escupió ¿Eh? Pedro Hizo, ¿eh? Yo creo que para un institucional Eso no es bueno nunca Claramente que hay que levantar la vara En independiente Que levantar la vara Empezar a hacer las cosas bien Alguna vez Que venga gente Que no Esta agrupación Era de este Entonces Si le damos este La agrupación Tiene que venir A darle un carro No Eso Eso en algún momento Tiene que cambiar Venir gente nueva Gente sana Que tenga ganas De laburar por independiente Gente seria Serios ¿Eh? Profesionales Nada está pasando Chicos En los últimos años Nada de esto está pasando No, yo te digo Y lo estamos viendo Yo te digo Lo estamos viendo A los que son jóvenes No saben No entienden Dos más no creo Porque ni siquiera No es un hombre de fútbol Ni 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 iría a la cancha Cuando era Yo creo Ni iba a la cancha Cuando era pibe Ni nada Ahora Para este abogado Tampoco Para este abogado Nada de eso es importante Que debe tener La edad nuestra Que la pasó mal En esas décadas Porque nosotros Vos viste lo que la pasaron Ellos mal Y nosotros Yo ni siquiera Ni siquiera les contestaba Anda habla con Ferro Le decía Anda habla con Lanú Eh Y la pasaron mal Vayan a cuando Ripoll dice Vean el video Cuando Ripoll dice Racing dejó de existir Si Como huele al redoblante Casi los matan a todos Ese día Porque son frases Muy fuertes Muy fuertes A ver El que diga Que es un acto De defunción El que diga Que inventa Ya lo sabemos No tenés que decir Pero sabés Que pasa Digo me parece Y que me parece Que muchos actores Ah mirá que frase Me salió Eh Confunden Vos se ve Que esta sociedad Donde cada un político Viene y dice Yo te voy a colocar la luz Te voy a llevar agua potable El gas De hecho yo vivo En un lugar Donde no tiene ni gana Agua potable Y cada uno que viene Dice que lo va a poner Nadie lo hace Entonces como Casi toma la gente Como jode Y como chiste Pero si alguno De todas esas personas Políticos O gremialistas Lo que sea Se piensan Que el fútbol Es lo mismo Y el fútbol Permítame No es lo mismo Es un poco Parecido Si Pero no es exactamente Lo mismo Hay mucha pasión Muchas personas Que de solo nombrar La quiebra O lo que le pasó A Rasi Se empieza a sentir mal Entonces hay que Tener cuidado No jodan Con la gente Más Ya jodieron Hace 30 años Vienen jodiendo No jodan más No es tan difícil Ser serio Callarse la boca Y laburar La gente siente Y cada vez Se malentona Peor Eh Entonces Digo Parece que agarran Independiente Y Es para joder Para estar un rato Para ver qué pasa Me parece que llegó el momento De seriedad No sé si serán esto Serán los próximos Que tardarán Tres años Pero Independiente Necesita Urgente Gente seria Urgente Gente capaz Urgente Urgente No puede esperar mucho más Cada jugador Que tenés que ir a comprar Tiene que ser El jugador Un técnico serio El técnico Treinta años jodiendo No podés hacer En ningún lado Ni en tu casa Ni en un boliche En ningún lado Podés estar treinta años jodiendo Acá hace treinta Que se está jodiendo Hace más de veinte Que no se sale campeón De un torneo local En todos esos años Tres veces cuarto Nunca un podio Nunca tercero Nunca segundo No, yo te voy a repetir Muchos dirán Falta de estatus Yo creo Que él busca Por ahí en algún momento Tengamos Igualaremos a Racing Si llega la quiebra Pero no lo digas No lo digas Ya sabemos que estamos mal 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 Yo creo No me lo saca nadie la cabeza Yo creo que nos está boludeando Se está descargando De ese sufrimiento Que tuvo de adolescente Viste Que sufrían Quedaron mal muchos Mirá que muchos quedaron mal Espero que no sea eso A ver Las frases que tira El decir que sincha Yo para mí Me estás boludeando Es como que venga Racing A buscarme a mí Que salgo en un programa de radio Y yo salgo y diga Voy a manejar las inferiores Porque siempre Me acuerdo Que siempre Me dijo El gol del chango Cárdenas Y lo vi a Rubén Paz El decir que es un hijo de puta Si no Complicado El tema complicado Complicado Bueno Hoy Diego Darío Ya estoy Hubo práctica abierta Exactamente Si en Villa Domínico Previo a lo que va a ser El partido Del próximo domingo Dos de la tarde Tempranito Para aquellos que Tengan planes El día domingo Domingo de Pascua También por cierto Un estudiante Que acaba de jugar Por Copa Sudamericana Debutó En el torneo internacional Ganó 1 a 0 El próximo rival Que va a tener Independiente el domingo Pero metiéndonos De lleno En Independiente Si señor Se empieza ya A barajar Un poco De lo que va a ser Seguramente El once Que va a enfrentar A estudiantes En el Libertadores de América Seguramente Por lo que Pudimos averiguar Uno de los cambios Que se ve En el once Fabi Diego Sea el de Tomás Rambert El hijo Obligado el cambio ¿No? Si, si Por la expulsión Recordemos de Vallejo Mal expulsado El otro día Frente a San Lorenzo Todavía La verdad Que no se entiende Que es lo que Vio el árbitro Pero bueno Lo cierto Es que ya Vallejo Está expulsado No va a poder Estar el domingo Frente a estudiantes Y Tomás Rambert Se inclina Para reemplazarlo El otro cambio Sería el de Ortiz por Casares De esta forma Más allá De que todavía Falta en entrenamiento Casares Si sabe Si va a estar En el banco Va a estar Concentrado No va a estar Hubo Un ida y vuelta ¿No? Hasta ahora Hasta ahora Más allá De todo lo que Se habló En la semana Hacés bien En mencionarlo Fabi Hasta ahora Lo que se habló En la semana Más allá De esos rumores Y demás La realidad Es que Se entrenó El otro día No estuvo presente En la práctica Por un problema Personal Es lo que Adjudicaron Desde el club Por parte De la prensa Del club Y La realidad Es que Puede llegar A ser concentrado Como no Hasta ahora Yo la versión Que manejo Es que Puede estar El próximo domingo Seguramente Lo más probable Es que vaya al banco Pero pregunta Digo Diego No Me estaba disculpado Estaba Justo viendo Un mensaje Que me mandan Porque Tienen opciones Para cambiar Este No se sabe Si es Cuño Olivarona O el ex juez Salvi Viste que son hinchas De rastro y fanáticos Por ahí los traen A ellos En lugar de este Porque ahí son amigos Del principio Como son todos Mediáticos Eso Esperemos que no Hagan un reality show De Independiente Lo único que le pido A esta comisión directiva D'Alessandro Sinche Independiente A ver No importa Los que son conocidos Y han bardeado A Independiente No nos trae Sí Sí ¿No? También ¿Quién? Perdón Y no está Y no está A ver Ay Ahora No me tragas Un tipo Que no está Para mí No se está Bardeando Yo estoy seguro De eso No me lo saca Nadie de la cabeza No Y vamos a otra cosa Ya dejando el tema Abogado Y dejando un poco En paz Esa situación Que se verán En su momento Como sigue todo Digo ¿Por qué Cuando sucede Algo Digo El tema Casares Dos puntos ¿Qué pasó? ¿Por qué se tiene? O sea Nos piden Que Aportemos Nos piden Que pagamos La cuota En tiempo Informa Que se Debite Así Cobran la plata Bien Y pueden utilizarla De buena manera Están pagando Cosas Muchas deudas Que no Que paguemos Un abono Que compremos Dos entradas Por una Tres por dos Cuatro por cinco Digo ¿Por qué Algunas cosas Se tapan Y algunas cosas No salen a la luz Y algunas cosas Son Como que no se sabe Lo echamos Viene Lo separamos No ¿Por qué Los hinchas No podemos saber Que somos los que Hacemos el No nosotros Los periodistas Porque si no Nos quieren decir Pero al hincha Que también somos Hinchas y socios Nosotros ¿Por qué No se le comunica La verdad? Diego ¿Cuál es el miedo De contar Qué pasó? Se quedó dormido Dicen Bueno Está bien Si vos me estás jodiendo Si querés joder Hagamos Como el abogado A ver Está bien A ver Lo quieren proteger Al jugador Está bien ¿Y qué nos protege A nosotros? ¿Cuándo van a proteger Al hincha? Diciendo Pasó esto Y esto Y esto ¿Por qué? ¿Cómo van a proteger Con la plata nuestra? Bueno A ver El técnico Había tomado Una decisión Que era ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y fue a hablar Doman Y caballero Con él ¿Pero qué pasó? Y que no tenés jugadores Eso va a pasar Lo que le habían dicho Mirá No tenía nadie Para jugar Sacás a este ¿A quién ponés? ¿Vas a poner un pie? Y si por ahí Tenés que poner un pie Por ahí hay que jugar Celaya No queda otra A esta altura No estamos hablando De alguien Intocable Estamos hablando Con un jugador Que a veces juega Cinco puntos Y muchas veces cuatro Te vuelvo a repetir Fabián Y no habla bien Porque hubo un episodio Importante Muchachos Discúlpeme Pero no habla bien De Moncho Monzón Si a mí viene Doman Y viene caballero Y me tuercen el brazo Y bueno Estamos en problema Estamos en problema No es que te tuerce El brazo El ruso Eppel Hizo Los grandes dirigentes Que tuvimos Te viene Doman Que hace todo Un raíz mediático Con esta gente Que pone Y viene caballero Que deja mucho Que desear Pero mucho Que desear Mucho Por eso te digo Tampoco habla bien De Monzón Porque si yo tomo La decisión Que lo separen Que se queda separado Del plantel Igual Perdóname Eso fue una información Que salió Después que se borró Después que se agregó Que se dijo otra cosa En verdad Nunca está claro Es todo Es todo independiente Es todo este mundo independiente Que nunca está nada claro Porque llegó tarde Bueno ahora vamos a ir a la pausa Después de la pausa Vamos a tirar Alguna puntita De lo que pasó Si Porque ya viene la pausa Si no lo hacemos todos cortitos Que sufran un poco Señor Gerardo En operación técnica Con Mariano Palacios Y Julián Palacios En la parte de redes sociales Y OBS Y toda la mar en coche Y decimos lo de la camiseta Hasta el 14 de abril Tienen tiempo Para sorteo De la camiseta Se va a hacer el viernes 14 de abril Señor Daniel Martínez Va a sacar el papelito Comunicate al WhatsApp Ahí está en pantalla Ahí dice El 11-3 Fácil 9-2-7-14-14 Borracho Borracho 11-3-9-2-7-14-14 No se adelante Que dije que después de la pausa Epa, epa Borracho 14-14 11-3-9-2-7-14-14 Dijo después de la pausa Borracho Tanda de y media Vamos Vamos la radio Somos tu voz Vamos Con eco Siempre la verdad Y la mejor información ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten En felicidad Cuando compartís ese momento Con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más que un destino Cuidar es la herramienta digital Del Ministerio de Salud Descargala en tu celular A través de tu App Store O Google Play Y carga tus datos La aplicación Te permite hacer Un autodiagnóstico Acceder a tus certificados Y consultar El resultado De tu hisopado Ahora Podés acceder a la información Provista por el Ministerio de Salud Y ver tu diagnóstico COVID-19 De forma rápida y sencilla App Cuidar Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live DG Amortiguadores Venta y reparación De amortiguadores De competición Para categorías Zonales y nacionales Teléfono 1151 796295 O seguinos por Instagram Arroba Amortiguadores DG Dolce Tropea Los mejores helados Y la mejor atención Atendemos heladerías Y restauran Haga su pedido Al 3 528 0980 Dolce Tropea Y se te hace agua La boca Electrocred Hogar Todo lo necesario Para el hogar Lo podés encontrar En Electrocred Financiación con tarjetas A través de las mejores Mutuales del país Camioneros Municipales Aeronavegantes Trabajadores de peajes Empleados del vidrio Empleados de seguridad Comunicate al Whatsapp 1159 194709 O en www.electrocred.com.ar Grasecol es una empresa De transporte de carga Logística Y distribución De mercaderías En capital Gran Buenos Aires E interior del país Llámanos al 155 021 3694 Vení a la costa Vení a Santa Teresita Vení al Hotel Swing La mejor opción Para pasar tus vacaciones Calle 35 Número 306 Santa Teresita Teléfono 1144 21 19 47 La Mía Cita La Número 306 Discoteca y Club Nocturno Para mayores de 25 años Avenida Hipólito Yrigoyen 2992 La Posta del Tavo Hotelería de Campo y Cabañas Ruta 210 Kilómetro 62 y medio Bransen 11 50 53 66 30 Levas TR Levas estándar y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4233 Teléfono 4 567 8705 Seguinos por Instagram Arrobas Levas Y un bajo TR Hostal del Mar Departamentos de 1, 2 y 3 Ambientes totalmente equipados Consultas al 11 50 53 66 30 Osvaldo Itria Eijos Productores Asesores de Seguros 50 años Al servicio De nuestros asegurados Hipólito Yrigoyen 5472 Remedios de Escalada Elme Con más de 60 años De trayectoria Trabajamos para toda clase De industria Siendo reconocido Por nuestra calidad Y capacidad Almeida 2636 San Martín 4759 2383 Taller Ceruricar Sur SRL Reclamos ante aseguradoras Preparamos tu vehículo sin cargo Mientras hacemos el reclamo De RUX 1555 Rafael Calzada Llámanos al 4 236 1648 O 4 291 2016 016 Bueno Seguimos en Ecos del Rojo Darío Si, se firmó Se firmó un acuerdo Por la deuda Que Independiente Tenía con Alex Vigo Que vos lo mencionaste En su momento Fabi 24 millones de pesos Independiente Va a pagar En 10 cuotas De 2.4 millones De pesos Cada uno También Esta semana Se Se habló Y seguramente En los próximos días Va a haber más novedades Con el tema de la rescisión Tanto de Insaurralde Como de Lucas Rodríguez Bien En un rato te doy El probable 11 Que ya empieza Te voy a decir algo Mirá que Que no lo quería Vigo Pero al lado de Váez Al lado Ves que siempre estamos peor En un rato te voy a dar el 11 Que se perfila para jugar contra estudiantes Bien Eso es lo que pasa A veces Que esto termina siendo Cuando tenés Estos gobiernos Independientes Que vienen Y tiran Como se politizó tanto Vamos a inferiores Y no sé Si el hecho sirve o no sirve Por la duda Vamos a sacarlo Pero mirá que Por ahí está haciendo un buen laburo Hablá con él No, no, no Acá tenemos que Pintar la cancha El escudo de abajo arriba Y por qué Por qué lo que está bien Algún gerente que está bien Algún Algún Ninguno de los predios servía Nadie Ninguno servía nada Se echó un montón de gente Bueno Los intendentes Los predios eran camioneros Fabián Era lógico Que había que sacarlos Pero Bueno Está bien Ponele que sea lógico Pero todo Algunas cosas El hecho Hizo un mal trabajo No Jugadores Ahora se contrataron Un montón de jugadores Y están ya 49 jugadores Todavía no pueden jugar Hoy estaban comentando Hay varios clubes Que están con ese problema Fabián Claro, sí En el fútbol argentino La AFA empezó a cumplir Los estatutos Y todas las leyes Que te manda FIFA Y claramente No sé Un club inhibido No puede incorporar Independiente de tenivido Rosario de tenivido Gimnasio tenivido Esto se lo habían informado Ya al Chiquitapea Muchos años Anteriormente Se hacían los boludos Hasta que un día Los llamaban Y dijeron Cortala Cúmplanlo Porque va a haber Represalias contra Argentina Lógico Y Ahora dice que mandaron Una carta Como siempre decimos Para la tribuna Si te apretó la FIFA No te podés hacer el loco No sé Por más buena relación Que tengas Porque si no Si le permitís a Argentina Tenés que permitir A todos los equipos del mundo Volvamos a esto ¿Por qué llegar Y decir Bueno, mirá Vamos a sacar este jugador Este, este, este Y después terminás Trayendo jugadores Que no están al nivel De que se fueron O sea que tampoco Eran tan buenos Porque vos me decís El caso puntual de Vigo Perfecto Vigo Se fue El lateral Se fue Era un jugador Mediocre 6 puntos 5, 50 Bueno El que juega ahora Es peor Y para mí Para mí sí Porque este no puede pasar Ni al ataque siquiera Digo Y hoy en el fútbol Tenés que hacer Los marcadores de punta Son importantes Siempre fueron importantes Y en vez Siempre tengo un marcador de punta Que pasaban al ataque Venegas Se incorpora mucho mejor Que Venegas Y Cautorich Está rindiendo No sé si ¿No podían jugar juntos? Sí, no sé No sé A ver Pero te quiero decir A ver Hoy vemos a Mulek Que ya está Casi separado del plantel Pero si te digo Terminan jugando chicos Y no dejaron Algunos jugadores Que pueden servir Bueno Es muy difícil Así La verdad que es muy difícil Encima sin plata Sin poder incorporar Y sin nada Y aparte tuvieron beneficio Tuvieron 3 meses Para armar A ver Ir armando el plantel Porque muchos Ya no había plata Bueno Pero se gastó Más de 5 millones de dólares Muchachos Por más que no te lo digan Ahora En vez de traer 11 Hubías traído 2, 3 O hubías He hecho una análisis A ver quién se podía quedar La verdad Para traer a Mulek En lugar de Está bien Ganaba mucho Lo que me diga Bueno Casales gana 100 mil dólares Por mes Y es mucho menos Que Luca Romero Para mí Lo de enero No rindió nunca Y se ha convertido En un problema Para el independiente Fabi Antes de que te olvides Y que no pase de largo Para aquellos Suscriptores Que están en Youtube Digo A este si lo metemos de capo Saquen Listo No sirve No Fijémonos Que tengo una historia En Ecos del Rojo Estamos hablando de eso Y eres Parece Daniel Martínez Y claro Sentencias en 12 Igual Boom Listo Bueno Diga Darío Por favor Aquellos que nos están siguiendo Y escuchando por Youtube Suscriptores Que obviamente Le dan el like Cuando entran A ver los programas De Ecos del Rojo No les cuesta nada Es rápido A nosotros nos sirven No suma Obviamente Y también Que ya se vayan preparando Les avisamos Para el próximo domingo Gran previa Del partido Frente a estudiantes En el Libertadores de América A partir de las 13 horas El partido entre independiente Y estudiante Entonces Nos cuesta nada Darle like Suscribirse Y nos sirve a nosotros Un montón No sirve Sí, claramente Que el canal va subiendo De a poquito Bueno, nada Todo este sacrificio Vale la pena Nos gustaría Estar hablando Mucho más de fútbol Que de todo lo que hablamos Pero La verdad Que los que estamos Medio viejos Ya entendemos que Todo se arregla De arriba hacia abajo Y va a ser muy difícil Que independiente Se enderece Jugando muchos partidos Y muy bien Si la cabeza Está podrida O está mal ¿No? Opa La cabeza está mal ¿De dónde está mal la cabeza? ¿La institución o...? Siempre La dirigencia Independiente Es una institución Que hoy está Dirigiendo tal persona Mañana otra Independiente No se toca La vitrina La bandera Los gorros La vincha Las copas Es independiente Con su historia Yo vuelvo a repetir Le toca cuatro años a uno Cuatro años a otros Hace varios cuatro años Que no tenemos dirigente A la altura De lo que es independiente ¿Cuántos años decís? No Que por lo menos Cinco Seis mandatos De cuatro Ah Está bien De cuatro Cambiaron con la comisión De Moyano De Moyano Sí, sí, sí Era tres antes Era tres, sí Bueno, entonces Entre cinco y seis mandatos Que independiente No tiene Dirigencia Al nivel Esa es la realidad Dimos Un montón de ventaja Un montón de ventaja Pero bueno Pero vuelvo a repetir Ojo que hay sentimiento Esto no es Que si te cagan los políticos Seguís laburando No Acá hay sentimiento Una cosa que nosotros Sepamos la situación que estamos Hablamos entre nosotros Nos duele Y otra cosa Hacer un radio mediático Boludeando o no No, para un poco Campeón Para un poco Decíamos Antes de terminar Yo creo que Juanito Casares Se tiene que cuidar Tiene que hacer Una vida ordenada Está jugando En un grande De la Argentina Y de Sudamérica Y del mundo Y yo creo que Se tiene que cuidar A ver Si se quedó dormido Porque pasó algo A la noche Y nada Ojalá que Ojalá que Algunas cosas Sagan a nul Y otras cosas No salgan a la luz Porque siempre Terminas perjudicado Independiente Yo te voy a ser sincero Y está bien Yo estoy justo Voy a decir todo lo contrario Que acabo de decir recién Pero hay cuestiones Que nos favorecen Nos favorecen O nos favorecen Nos favorecen Por ejemplo Que en el contrato de él Hay una cláusula Por ciertas cuestiones Exactamente Todos los jugadores Independientes Y por ahí Que salga la luz Lo que pasó Estamos pagando 100 mil dólares Por mes Este tipo No te da nada Nada te da No, no, no Por ahí nos sacamos Esos 100 mil dólares Por mes Me duele Que se haga Si se hace Público esto A ver Cómo le puedo decir Tiene que Casales debe tener De referente a Villa A Campuzano Entonces Si me saco 100 mil dólares De encima De un tipo Que no me da nada Y me genera más deuda En el quilombo Que tenemos Y bueno Viste A ver Y después se hace Loco con Con el cuerpo técnico Pero ¿Quién carajo Este? Este cabeza Por favor Sí, acá Vamos a nombrar Ahora a los muchachos A todos Entiéndanos Que nombrar Se hace complicado Faltan 15 minutos Pero los vamos a nombrar A todos Y algún comentario Interesante Que dice Caballero Rojo Ojalá todo salga a la luz Es la única manera De sacar estos tipos Ya sabemos Qué cláusulas Ponen los representantes La cláusula Caballero La ponen los dirigentes Sí, claro Sí, claro No, la verdad También ponen sus cláusulas Claro, sí Pero está hablando De la que puso independiente La que pone independiente Los contratos Tiene que ver Con un montón de cosas Desde andar En algún vehículo rápido Moto Agresión a mujeres O sea, estamos hablando De todo Pasa directamente Al departamento De legales Que tiene independiente De violencia de género O sea, hay un montón Fiesta, lesionado Prácticamente no jugó Ningún partido Del campeonato Vamos por la fecha 10 Exacto Darío Fecha 10 Despiértese Fecha 10 de 30 Exacto Ya estamos 33% Creo que no jugó Jugó media hora Contra Taller Entró en segundo tiempo Sí, pero no se compren El caramelo del desbar No se compren Yo no compro nada No se compren El caramelo del desbar Pero pará, pará Y ni de la gordura tampoco No, pero pará Vos compras lo que vos quieras Y yo compro lo que yo quieras Claro, está bien Tal salgo y tengo plata Compro un alfajor Lo que quieras, digo Yo lo que digo Es la O sea La realidad Si vos traes un jugador Y en 10 fechas Y por ahí son 11 o 12 Prácticamente no jugó Ese jugador es carísimo Contra Defensa Creo que si no me falla la memoria Entró también un ratito En el segundo tiempo, ¿no? Pero digo Entra un pedazo de jugador A la cancha A poder hacer algo Que no hace nada Entonces digo Y por ahí dirán Mirá Es un jugador Que no salió tanto Pero si no juegas caro Lo pagaste 2 pesos con 20 Carísimo No, pará Le firmaron por 2 años 2 años Ni siquiera por 1 Exacto Ni siquiera por 1 Son todas cosas que hay que cuidar Son todas cosas que hay que cuidar Como viene Si viene de familia Si tiene Si tiene novia Si no tiene novia Si salen de noche Hay que cuidar Algunas cosas que cuidar Hay que hacer inteligencia Se nombró Con inteligencia Cuando compramos un jugador Si está bien con la familia Si está separado Porque yo cada vez que me digo Yo cuando digo que me separé Tres veces Me miran con mala cara a mí Y no lo miraron a Casares Que también se separó Tres veces Lo que quiero decir Digo La sociedad a veces Porque me pasa a mí Que comento tal o cual cosa De mi vida Y me miran alertado Y por ahí está bien Habrán dicho Que pibe complicado Pero digo Cuando contratás a un jugador Te tenés que fijar Algunas cosas Aparte de eso Sus conductas Sus modismos Si le gusta tomar mucho Consumir mucho alcohol Fiesta Joda ¿Y cómo es el tomar? Agresivo Toma alcohol Y se pone agresivo O pone alcohol Y se pone Es que averigua todo Tienes que hacer inteligencia Para estar en un club No es fácil No puedo estar yo No puede estar vos Diego Hay que ser gente especializada Profesionales Si no esto no sale adelante Y no funciona nunca Igual no es gran cosa A averiguar Qué pasó con ciertos jugadores Hoy se sabe todo Hoy se sabe todo Hablás con los periodistas Partidarios de cada club Saben Pusimos el claro ejemplo Del abogado en su momento Cuando terminó de declarar Que era hincha independiente Enseguida en las redes sociales Ya se empezó a hablar De que no era así Y empezó a circular La foto El carnet Y me extraña Y el último que voy a decir Porque se sabe todo Y me extraña Que participen De las fiestas De los cumpleaños periodistas No Siempre fue así Siempre fue así Yo conozco periodistas Que fueron a cumpleaños De dirigentes Así que no Bueno Está bien No, para mí no está bien Es la vida nueva Pero bueno Para mí no está bien Yo soy viejo Estoy acostumbrado a otras cosas Es lo que hablábamos hoy Diego Justamente Lo que pasa es que vos decís Bueno, me invita ¿Y qué le digo? Bueno, mira Tengo compromiso No me parece que viste Pero si vos invitas Se llega a filtrar Quedo sin credibilidad Vos invitas a a su periodista Ve todo el lío Que se armó en el cumpleaños Sí ¿Y qué dice? ¿Actúa como periodista? ¿Como hincha independiente? ¿O como hombre Que se tiene que entrar a la boca? A ver Yo te redoblo Esperá, para, para Explíquenmelo Fabi Yo te redoblo Yo te redoblo esta pregunta Vos sos uno de esos periodistas Que es invitado a ese cumpleaños A esa fiesta Y pasa esto que pasó ahora ¿Qué hacés? ¿Actuó como hincha? No, yo no voy No, pero no Te está diciendo que fuiste No, pero si vas No, no voy Está bien, Fabi Estamos haciendo una suposición Bueno, pero no me hagas Mi suposición Bueno, hacémelo a mí Bueno, digo vos Actuó como hincha Estuvo bien Vos Estuvo bien Vos, Diego Actuó como hincha Estuvo bien Estuvo bien Actuó como hincha Después Cuando el técnico Toma una decisión Se entera Toma una decisión Y viene el presidente Y no sabemos Que es caballero No sabemos Y le torcen Le torcen el brazo Cuando muchos compañeros Estaban de acuerdo En la decisión Que había tomado Monzón Porque estaban de acuerdo Muchachos También habla mal A mí no me la torcé Si no me vuelvo a reserva Le digo No lo quiero acá Aparte amenazando A todo el mundo El otro muñeco ¿Quién es? No, no, no Cosas malas Cosas que uno se va enterando Volvemos a decir lo mismo Esto es muy chiquitito Nos conocemos todo Todo se entera La mentira tiene patas cortas No se puede mentir todo el tiempo Y bueno Esto termina siendo complicado Darío Fabi Vamos Pensando en estudiantes Pensemos que arrancamos La 1 La Transmi Gran transmisión Saludos Como siempre Sebastián Saico Guido Colunga Julián Palacio Darío Gargiulo Que están escuchando Darío está trabajando Haciendo amortiguadores Y bueno Nos está escuchando Uno de los oyentes Fabi Preguntaba ahí en YouTube El partido es a la 2 Sí, el partido es a la 2 Pero nosotros La previa La arrancamos el próximo domingo A la 1 de la tarde Pensando en ese partido Frente al Pinchan En Libertadores de América Monzón para un 11 Rey Baez Barreto Elizalde Y Damián Pérez Ortiz Marcone López Tomás Rambert Cauterucho Y Barcia Recordamos entonces Rambert por Vallejo Que fue expulsado Frente a San Lorenzo Mal expulsado Y Ortiz por Casares Esta sería Una seguro Una modificación seguro Que es la de Rambert Por Vallejo La de Ortiz por Casares Todavía no se terminó De definir Pero puede ser probablemente El segundo cambio Bueno ¿Qué pasa con el sorteo? 11-3 9-2-7 14-14 Borracho Borracho 11-3 9-2-7 14-14 Vamos muchachos Los últimos 3 del DNI Nombre Y ya están participando El 14 de Viernes 14 de abril El gran sorteo Y ya tenemos Comprometida Algunas cosas Tenemos 2 o 3 sorteos Vamos hasta mitad de año Sorteando todos los meses Cosas O quizás cada 20 días Vamos a mandar saludos A toda la gente Que está ahí En el YouTube Discutiendo Está bien Sería discutir Está bueno Ninguno se falta el respeto Cada uno tiene su mirada Yo tengo la mía Ahora vos tenés la tuya No hay un insulto Nada La verdad que está bueno Que opinemos diferente Porque de lo diferente Vamos a sacar algo Nunca uno va a tener la verdad Uno va a tener una buena idea El otro también Maximiliano va Saludos Desde Zárate Daniel Jiménez Jorge Viciaglini Patricia Díaz Cortinas Ártico Sebastián Saico También ahí En internet Beto Cay Saludos Esta nueva digenta Es un cachivache Bueno Esperemos que mejore Fer Silva No es así gente Están diciendo boludeces Bueno Puede ser Puede ser Bárbaro Por eso Sí, claro que sí Maximiliano Vaz Otra vez Patricia Ahí mandando mensajes Eduardo Jara Tiene cuerpo técnico Conoce poco el fútbol argentino Por eso le buscan un ayudante de acá Deberían dejarla a Monzón una semana Para que le dé una mano de entrada Exacto Lo que digo yo Lo que está diciendo Caballero Rojo Saludos El mando También Abelardo Taviera Muchachos Soy abogado Me parece un despropósito aventurar Que va a ser mala o no Conveniente La atracción de Poletti Porque es de Racing Yo no digo eso Yo digo que me está Coincido Yo digo que para mí No se estuvo boludeando Porque él miente Nadie se lo preguntó Nadie Bueno También tenés razón Nadie se lo pregunta Para qué mentiras esa Roberto Cristian Delgado Olivera Ajá Nombre y apellido Lindo Bueno nada Un montón de los que están Muchos se repite Por eso seguimos Y Marcelo Leonardo Marín También conectado Chateando Peleando Discutiendo Dale Vamos No seas malo ¿Quién más? Caballero Rojo Se repite Saico también Está peleando No sé qué le pasa Marcelo El viernes está tranquilo Y de lunes y viernes Le pelea Marcelo Leonardo Marín Ya lo anuncié Ya lo dije Bueno Nada Vigo al lado Del que quedó Escafú Bueno Caballero Varias veces También opinando Nada Le mandamos Un gran saludo A todos La verdad que Nos hace bien Que estén conectados Chateando Nos hacen compañía Que se acuerden Fabi Que le den like Y que se suscriban Bueno Despacio con la gente No lo maltrate A ese que dijo Que hablamos Si supiera lo que pasó En ese cumpleaños Si supiera lo que pasó Si supiera lo que pasó En ese cumpleaños Si Que había de todo No no Que había de todo Lo que pasó Con respeto Salimos campeones Naruto Kai Guido Colunga Señores Saludo muy grande Nuestro compañero Juan Manuel Rodríguez Lamentablemente Tenemos el enemigo Dentro del club Desde hace dos décadas Si señor Llega a la conclusión De que hay muchos Infiltrados de la vereda Enfrente Si no es agrede No se pueden hacer Las cosas tan mal Si no Para si se puede No por incapaces Incapaces Algunos Cancheros No por otras cuestiones Pero a ver Si no 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 Hay hay Algunos que son Impresentados Daniel Todo rojo Saludos muchachos Consulta Alguna página Para asociarse La página Oficial independiente Si no Se va a acercarse A alguna sed No se donde estará No 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 Pero digitalmente Ya un par de amigos Amigos míos Que se hicieron Por internet Y fueron a buscar O sea Se asociaron Parece que si Colunga O Saico Se asoció Y después a los tres días Fue hasta Mitre 470 Y retiró el carnet Ya la foto La mandada digital Todo Si si Por la página oficial Independiente Repetimos 11 3 9 2 7 14 14 Vamos que hay sorteo Y los que ya están Yo armé un grupo Para hacer el sorteo Lo más critalino Con unas Con una aplicación Muy linda Que se va a sortear solo Y la van a ver Vamos a hacer el video ¿Cuándo se va la camiseta Fabi? El 14 de abril Viernes 14 de abril La entrega Daniel Martínez La blanca La linda Esa suplente ¿Daniel en persona? No sé Hay que ver si está Si no está Vivo como es Daniel Martínez Un hombre Por lo menos travieso No 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 Que Travieso No entiendan mal Le hace travesura Digamos ¿No? No le des letra No le des letra Porque si no No le cuesta mucho Y decimos que el viernes Después de terminar El color rojo ¿A dónde nos vamos? Para no Para A la meacita Pero mañana abre la meacita Muchachos ¿Cómo mañana? Mañana abre Sí, viernes feriado Abre Vamos a llevar a Gerardo Algún día Y no sé ¿Querrá venir a bailar? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Apa No sabíamos Bueno El viernes No No tenemos programa El viernes Exactamente Juega Vélez Y acá la casa M1220 Ecomedios Transmite Vélez Bueno Chicos Nos vamos yendo Vamos cerrando Darío ¿Te quedó algo? Sí El árbitro ¿Quieres saber Qué hubo de bebida el domingo? No estaría mal tampoco Mucha Hernán Mastrangelo El árbitro Más bebida que comida Encargado de impartir justicia Frente a estudiante Fecha número 11 Frente a Rosario Central Fecha que se va a jugar Entre semana Día miércoles 21 a 30 Le toca visitar A el canalla independiente Y el árbitro Va a ser En esa oportunidad Jorge Balina Me dicen que había Más Más trago Y más alcohol Que la mía Sí Ojo que puede ser Los esperamos A todos Vamos a hacer invitaciones A la mía chita Tengo entradas No es la mía chita Es la mía chita Chita Es la mía chita Pero Tengo entradas A Diego le gusta Que se nombran las cosas Como tienen que ser Bien No, no Seguro Lógico Algo mal dicho Queda mal No, no Por eso te digo No, no Hay entradas Para el viernes Para el sábado Bueno Vamos a ir sorteando Pasa que justo el viernes Nos salimos Exactamente Viernes Santo Viernes Santo Si sabías Hoy ya Nos encontramos el sábado A partir de las 13 horas Pará, pará, pará Me dejaste caliente Con lo de Ludópata El domingo Fai Domingo, domingo Domingo 13 horas Con nuestro amigo Con lo de Ludópata Me dejaste caliente Me lo vas a decir Me lo vas a decir Estuvo en Independiente Chau, chau No, no No, no No, no No No